Me convertiré en el rey youtuber que fastidio hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traemos la review de black clover de un capítulo que francamente estuvo espectacular así es creo que fue el capítulo más épico que hemos visto de black clover ya que vimos una espectacular batalla que aunque duró un capítulo la verdad es que estuvo genial saben en serio les recomiendo mucho ver esta batalla normalmente en cada anime hay un momento épico que tú recomiendas por ejemplo en dragon ball está cuando Goku se transforma en super saiyajin en naruto sería la batalla de gara contra rock lee y así muchos momentos así que yo les recomiendo ver mucho la batalla de hasta contra mars en serio creo que está epicísima y esto los convencerá de ver este gran anime y es por eso que ahora estamos juntos lees y vas otra vez este es un momento especial para nosotros y bueno ya no hago más larga esta intro y si nada más por añadir comencemos de una vez bueno como recordaremos en el episodio anterior gracias al plan de look pudieron vencer a lotus o bueno darle un golpe directo que la verdad parece que le afectó mucho y lotus queda muy sorprendido al ver la increíble habilidad de hasta porque prácticamente no se puede percibir pero vemos que este villano tiene una gran habilidad con el humo y es muy difícil atraparlo por lo que hace un tren de humo y empieza a escapar a una enorme velocidad además algo interesante es que salva a sus compañeros lo cual me hace pensar que en realidad no son tan malos como parece vemos que este tipo logra escapar aunque look y hasta lo siguen a toda velocidad pero logra escapar después de esto vemos que look alcanza a sentir una fuerza muy fuerte la cual es obviamente la de mar y entonces les dice que tienen que dirigirse hacia allá en donde uno se encuentra peleando contra mar lo cual aquí o sea es increíble esto ya desde aquí ya empieza la emoción a todo lo que da y nos mencionan que en el reino diamante había una especie de guerreros artificiales los cuales eran creados desde que eran niños para convertirse en unos magos muy fuertes eran elegidos por su enorme poder y al final los hacían pelear entre ellos hasta que sólo quedara un guerrero el cual es más fuerte y esta batalla era muerte no les hace recordar algo como que a mí sí me hace recordar algo que será sabusa dije no dije nada aquí no dije nada y bueno se supone que esto los lo dicen por las gemas que tiene en la frente de las cuales todos las tenían después vemos algo muy interesante que es que claus está molesto al ver que yo no sé que lo está protegiendo en serio él es el maestro o el sensei y lo están protegiendo entonces hace un ataque con su máximo poder lo cual parece que va a ser increíble y vemos que un clon de mars lo detiene con mucha facilidad en serio esto me hizo pensar los clones son tremendamente poderosos será muy difícil acabar con ellos o eso pensé después vemos que comienza una pelea épiquísima entre juno y mars y vemos como juno vuela épicamente por todo el lugar esquivando los poderes o los espadasos de mars y juno atacando con sus ráfagas de viento en serio esta animación estuvo genial y por eso es aquí el comienzo de esta épica batalla honestamente me encantó está espectacular aunque vemos que juno no tiene suficiente magia para enfrentarse a mars y en los poderes de juno en realidad no lo afectan juno está llegando a su límite y después de esto vemos que juno que el cual está a punto de rendirse ya que no puede hacerle daño recuerda cuando él y hasta estaban entrenando de pequeños y hasta no se iba a rendir por ningún motivo hasta darle un golpe lo cual hace que su ánimo se renueve y comience a atacar de nuevo a mar la verdad esto fue muy genial y él dice que no se rendirá y no se apartará del camino de mars nunca y entonces vemos que mar se empieza a levantar su espada para básicamente matarlo en ese momento y él dice que no se moverá de allí y lanza un ataque para repeler la espada pero no funciona y ya está casi dándose por muerto cuando llega hasta épicamente y rompe la espada por la mitad lo cual es increíble la verdad este momento fue espectacular me encantó después vemos que después de esta ética llegada hasta le reclama a juno que porque estaba derrotado que esto no era digno del rival de hasta y el próximo rey mago pero uno le dice estaba a punto de lanzar mi contraataque ya casi lo tenía derribado y empiezan a discutir algo que vemos una extraña reacción de mars que en realidad no sabemos qué es lo que significa pero parece que este tipo ha sufrido mucho y debe estar afectado y finalmente hasta y uno decide en competir para ver quién derrota primero a mar lo cual es interesante podemos ver que claus empieza a sorprenderse al ver el increíble poder de hasta después de repente el clon increíblemente poderoso que nadie podría vencer y va a atacar a claus y vemos que el look de una patada lo derriba en serio en serio están dejando el ridículo a claus o sea honestamente me avergüenza pero bueno vemos que el look también es muy poderoso y después vemos que marc hace bueno básicamente como naruto un sinfín de clones claro que esta vez son de cristal pero en la verdad esto es increíble ya que vemos que tiene una increíble cantidad de poder mágico y después de esto pasamos a una increíble escena en donde hasta esto no le importa y empieza a destruir clones después de esto más lo ataca pero hasta otra vez quiebra la espada por la mitad y al final le logran estar un golpe con la espada mandándolo a volar básicamente lo cual se ve que si le dolió mucho más después continuamos con esta épica batalla que en realidad me sorprendió su animación honestamente el poder de hace sorprendente y como lo había dicho es muy problemático ya que la magia simplemente no le hace nada después vemos otra demostración del poder de look haciendo pedazos a una gran cantidad de clones en serio esto deja claus en ridículo pero bueno también sabemos que look es realmente fuerte al igual que juno de empieza a destrozar los clones sin ningún problema y si claus debería darte vergüenza claus sigue muy molesto al darse cuenta que ni siquiera percibe poder mágico en hasta incluso noel destruye a un clon esto es el colmo de la vergüenza para claus deshonra desgracia claus sigue sin explicarse cómo es que hasta es tan poderoso y siendo un plebeyo pero bueno ya después se dará cuenta del porqué después vemos que marx aún le queda mucho que dar y forma un enorme monstruo de diamante lo cual es espectacular y vemos que aún le queda mucho poder a marx además de que ataca directamente hasta dejándolo casi inconsciente y podemos ver que le destruyó parte de su ropa lo cual nos dice que esto ya es muy grave y esto se va a poner serio aunque vemos que hasta a esto no le importa y se levanta lo cual sorprende mucho a claus ya que al parecer él ha entrenado muchísimo su cuerpo y se hizo muy pero muy resistente más que cualquier otro mago después de esto vemos que marx empieza a recordar algunas cosas del pasado que al parecer yo creo que esto va a ser shipping ya que como que recuerda las palabras de una niña o sea que se las dijo a él y yo digo que era su amiga y tal vez la mató al final y con las palabras de hasta hace que recuerde estos momentos lo cual lo hace enojar aún más aunque después vemos que hasta lanza un golpe con su espada quebrando a este monstruo que marx había hecho con mucha fuerza la verdad hasta me sorprende este si es un principal muy fuerte y así marx finalmente es derrotado vemos que la increíble capacidad de hasta de nunca rendirse al fin rindió frutos y demostró su enorme poder derrotando un rival tremendamente poderoso aunque honestamente me habría gustado que esta batalla durara más porque la verdad me encantó después también tenemos el flashback en donde podemos ver que hasta después de estar intentando tocar o golpear a juno finalmente después de tanto esfuerzo lo logra al igual que en este momento vemos que el esfuerzo y la determinación de hasta son muy importantes para lograr su objetivo y termina con una señal de victoria que francamente fue espectacular en serio este capítulo fue de lo mejor se los recomiendo ampliamente tienen que verlo y comenzamos con el avance en donde vemos que están celebrando que si le ganaron a marx y vemos que por fin van a entrar a la bóveda de la mazmorra y que hay muchos tesoros o eso parece y bueno no hay mucho que decir sobre este adelanto pero sí es muy interesante este capítulo estuvo genial así es en realidad espero que aún no sea el final de mar y espero que todavía tenga mucho que dar honestamente no nos dijeron muchas cosas acerca de su pasado y me gustaría conocer más acerca de ello y bueno así terminamos esta increíble review de este espectacular episodio esperamos que les haya gustado y nos dejen su like y también suscriban si no lo están porque ya estamos muy cerca de los mil suscriptores por si no lo han visto y bueno sin nada más por añadir adiós